Hoy Jacobo Zordovsky murió a los 87 años de edad, un hombre muy querido aquí en Esfien, su segunda casa podemos decir porque Jacobo tuvo una intensa labor como periodista desde hace mucho tiempo en Redefónico, periodista escrito, verdadero periodista, reportero, los periodistas empiezan como reporteros y los reporteros van saltando hasta llegar a ser periodista, un periodista completo, un periodista de televisión, un periodista de radio, un periodista de prensa escrita, un periodista que fue el que invitamos justamente con Armando Martínez y nuestro director general y también con Armando Benítez y con Heriberto Murrieta para que nos acompañara a Londres rescatándolo de la radio a Jacobo y reapareciéndolo en la televisión. En Londres era feliz porque en Londres él había pasado su luna de miel, conocía muy bien la capital londinense, había estado invitado por la BBC de Londres Radio para comentar los funerales de Winston Churchill, conocía todos los museos, en fin, conocía calle por calle como conocía el centro de la capital. Jacobo era un apasionado de las grandes ciudades, un apasionado del periodismo, un apasionado del tango, un apasionado de los toros, un apasionado de la música, un apasionado del buen comer, en fin, una grata persona, tuvimos ocasión de convivir con él en los Juegos Olímpicos y también las confederaciones de Brasil, donde sufrió un poco más porque el clima y en Brasil pues no le va a hacer un reportaje a una palmera, por supuesto, ni al río, ni al mar, ni a la playa, quizá a las mujeres, pero nada más, el río no tenía lo que tenía Londres y Jacobo estaba invitado para ir con nosotros a París, a la Eurocopa. París le fascinaba, le fascinaba Madrid, le fascinaba Barcelona, en fin. Jacobo Saludovsky dejó existir el día de hoy. Es una persona íntegra, una persona que vivió momentos muy difíciles del periodismo en México, momentos complicados, la época de Tlatelolco, la época de una dictadura de un partido muy fuerte en el poder que influía mucho en las decisiones que tenía que dar un comunicador y él nos platicaba de anécdotas maravillosas de la época de cuando entrevistó a Salvador Dalí, cuando un día pasó Dalí caminando y le dijo, Dalí, Salvador, y Dalí se siguió de largo y después Jacobo le dijo a su hija, ah, claro, pero no te vi, lo que pasa es que para saludar al maestro Dalí hay que levantarse, ponerse de pie y venir a saludar. Así era Dalí. Dalí fue un pintor espectacularmente impresionante, con una personalidad bárbara. Estuvo también en Cuba recientemente con motivo de un partido del Cosmos contra la Selección Cubana y lo hizo, y es bien para llevarlo a Cuba, donde él había entrado en 59, al poco tiempo de que Fidel Castro había tomado la vana y había hecho la revolución cubana. un maestro del periodismo, un maestro de muchas personas, de muchos personajes, y trabajó aquí en Ispien. Lamentablemente se deterioró su salud en las últimas semanas, descansa en paz, nuestro más sentido pésame para su familia, para Sarita, su esposa, que lo quería mucho, por supuesto, vivía pegada a él, siempre pegada a él, para Abraham, su hijo, y para toda la gente que estaba cerca de Jacobo Zorodowski, toda la gente que vivió una etapa muy importante de este enorme periodista y comunicador, que fue Jacobo, maestro de generaciones, porque cuando un periodista muere, hay que rendirle homenaje. Y hay televisoras que guardan bien el material de esos grandes periodistas, a diferencia de otras que borran todo, lamentablemente, por rencor, por envidia, por desidia, por muchas cosas. A Jacobo le han guardado eso, y seguramente hoy, seguramente por la noche, Televisa le dará un gran reconocimiento, como se lo diría en la mañana, a Jacobo Zorodowski. Nosotros, en lo que podemos dárselo, se lo damos con mucho gusto en los últimos años que trabajó para la televisión, aquí en Ispien. En Ispien tuvo la fortuna de tener a Jacobo bien, lúcido, tranquilo, caminaba por Londres maravillosamente, era feliz en los museos, era feliz viendo la ciudad, era feliz hablando de la catedral, hablando del Big Bang, hablando del río Támesis, hablando del Palacio de Buckingham, hablando de todo lo que pasa, y pasaba en Londres, hasta de los Juegos Olímpicos, le tocó ir al partido de México cuando ganó la medalla de oro. Era feliz, era feliz Jacobo, en unos Juegos Olímpicos donde él realmente nunca había estado, y, como él decía, yo de deportes no sé nada, pero no importa. Se comentaba muy bien con él, se platicaba muy a gusto con él, y se comía muy a gusto con él, y era un gran charlista, con su señora esposa Sarita, que no se le despegaba ni un minuto. Jacobo muere, deja un legado enorme, enorme como periodista, y, bueno, pues la vida es así, muere a los 87 años de edad, don Jacobo Saludosi. Que más descanse, un gran maestro de la comunicación, y un gran periodista, enorme periodista.